¿Balú? ¿Cómo hace el gato? ¿Y el perro? ¿Y la vaca? ¿Y el elefante? ¿Y la jirafa? ¿Y la tortuga? ¿Y el ratón? ¿El pato? ¿Y el mono? Muy bien. ¿Y cómo hace la jirafa? ¿Cómo hace la jirafa? ¿Y el león? ¿Y la cigüeña? ¿Y el cocodrilo? ¿Y el hipopótamo? ¿Tú cómo hace? ¿Y la tortuga? ¿Y el pajarito? ¿El lagarto? ¿Y cómo hace Roberta? ¿Y la rana? ¡Mama, mamá! ¡Sacaste el dedo de la nariz! ¿Y cómo hace la llama? ¡Mama! ¡Llama! ¿Cómo hace? ¡Mama! ¿Y la rana? ¿Cómo hace la rana? ¡Mama! ¡Mama! ¿Cómo hace el murciélago? ¡Mama! ¿Cómo hace el murciélago? ¡Mama, papá! ¿Cómo? ¿Cómo hace? ¡Mucha! ¡Mama! ¿Tiene la tablet? No, no te voy a dar la tablet No llores No llores ¿Cómo hace Valentina? ¿Y cómo hace mamá? Mamá ¿Cómo hace mamá? Mamá ¿En dónde está mamá? ¿Está mamá? No ¿Y yo quién soy? Yo ¿Y mamá? ¿Y cómo hace la lagartija? ¿Y el gusano? ¿Cómo hace el gusano? Te amo Balú, te amo Te amo Beso Beso Tira un beso así, mira Te amo La comida No comiste la comida ¿Y tu comida? ¿Y por qué está ahí? ¿Querés comer? Esto Balú Esto Chau Chau ¿No? Mamá No, no, no Chau ¿Qué? Es un montón ¿Qué hay allá? Está ¿Y papá en dónde está? Papá ¿En dónde está? Tío ¿Y el tío Juan? ¿En dónde está el tío Juan? ¿Y la tía Luz? ¿Y Pancha? ¿Cómo hace Pancha? ¿Y cómo hace Basquiat? Tío ¿En dónde está? ¿Y la tía Ana? Ana Ana ¿Y el abuelo? ¿Y la abuela? ¿Y la tía Meme? ¿Y la tía Guada? ¿Y la tía? Balú ¿Tenés baño? Te amo ¿Ana? ¿Qué? No, no, no Ana Ana ¿Dónde está Ana? No está ¿En dónde está Ana? No, no, no ¿Le mandaste un beso a Ana? ¿Ana? 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 Y un beso a mamá ¿Un beso a papá? ¿Un beso a papá? ¿Un beso a papá? ¿Querés tablet? ¿El iPad? Bueno Chao Téééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé